FAS buscará recuperar la definición y los puntos perdidos después de sufrir el primer tropiezo de la temporada ante Luis Ángel Firpo. Los tegrillos se enfrentan a un motivado Pasaquina que jugará el segundo partido consecutivo en condición de local. Sabemos que ahí siempre es complicado Pasaquina, sea donde sea que la enfrentemos. Es un equipo muy agarrido, pero nosotros tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros y trabajamos para eso, para sacar los tres puntos. El técnico Cristian Álvarez aún no podrá contar con equipo completo ya que Juan Carlos Moscoso y el volante Erivan Flores continuarán en la lista de bajas. A esta lista de ausencias también se suma el volante Fernando Castillo, quien continúa con su proceso de recuperación. Moscoso tiene una fractura de su dedo y no va a poder estar en las mejores condiciones. Digo, incluso creo que ni lo vamos a convocar porque no puede estar así imposibilitado. Lo de Erivan igual, lo de Nilsson igual, lo de Nicolás tampoco, Melvin tampoco, Fernando tampoco, o sea, tenemos varias bajas. Lo que esperamos para este partido es ya tener las transferencias de los que se vienen a incorporar. El cuerpo técnico del cuadro Santaneco, que aún no da por cerrado el plantel, espera la llegada de las transferencias internacionales para realizar variantes en un cuadro titular que intentará sumar la primera victoria de este sartamen. No, no, el mejor, están de fiestas, vienen motivados, llega fácil y siempre hay motivación extra, entonces es un equipo peligroso que nosotros vamos a enfrentarlos con el respeto debido. Y será complicado, pero nosotros, lo que nos puso el profesor el día lunes que venimos, que nosotros tenemos que ganar. Vamos a ir a ganar y la mentalidad de todos está y vamos a hacer todo para sacarnos los tres puntos allá. El cuadro Santaneco ha trabajado en la definición y la recuperación rápida del balón previo a su compromiso de este sábado ante el cuadro de Pasaquina. El técnico Cristian Álvarez anticipa variantes en un partido donde espera contar con los extranjeros y la llegada de sus transferencias internacionales. Con imágenes de David Salada, informó para Fanáticos Plus, Guihermo Estrada.